Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Frine Lucho y Mijan. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de Tutti del Bat, si además de tu comentario y tu like, puedes suscribirte a los miembros del canal de 20 Pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 18 Los días siguientes a la caída de David por el callejón no fueron fáciles. Un velo oscuro y luminoso, denso como la niebla fría, en un prado escocés parecía haberse tejido en la casa. No hablaron mucho entre ellos. Isabel permanecía todo el día en su cuarto. No bajaba a comer ni subía arriba a esperar a que su caballero andante apareciera en su caballo blanco. John tuvo unas pesadillas delinantes. Soñaba que el suelo, que se había vuelto de tierra negra y seca, se abría para tragárselo. Mary, quien pasaba con él la mayor parte del tiempo, le puso paños húmedos e intentó consolarlo, pero estaba empeorando a ojos vista. Y en los escasos periodos de lucidez que ofreció aquellos días, ni siquiera se atrevieron a contarle lo de la muerte de David. Roberto, el quinto superviviente, se encontraba en cocina y limpiando. Decía que eso le ayudaba a seguir cuerdo y le dejaban hacerlo. Aún era capaz de recordar el olor a humo que dominaba la cocina de su abuela. Las paredes elaboradas con delgadas ramas dejaban entrar los suaves rayos del sol mientras el humo del fogón de barro se mezclaba con una suave danza aromatizada con el olor del café y las tortitas recién cocidas. La memoria del caldo de pollo siempre le traía veladas sonrisas. Una tarde, sin embargo, Arturo llevó a Roberto a la azotea para hablar con el privado. Me preocupa John, dijo. Lo sé. No, no lo entiendes. Roberto la miró con curiosidad. ¿Qué pasa si... muere? Soltó a Arturo sin muchas ceremonias. ¿Qué pasa si muere? Repitió Roberto en voz baja, como para sí mismo. Por fin levantó la vista hacia su amigo, con los ojos abiertos de par en par. Si muere. Si muere, se... Se llevó ambas manos a la cara, tapándose la boca para no tener que decirlo. Arturo asintió. Si muere, dijo despacio. Volverá. Roberto anduvo un rato de un lado a otro, con las manos en la cintura modo de Harry mirando al suelo. Es como en esas putas películas. Sí, así es. Está con Mary. Sí. ¿Cuánto tardan en...? No lo sé. Pero creo que es bastante rápido. Tenemos que sacarla de allí. No la vas a convencer. Y no creo que hablarle de lo que podría ocurrir en caso de que John muera, sea lo que necesita, dadas las circunstancias. Roberto le miró como si no comprendiera. Tenía las venas del cuello hinchadas. ¿Y qué hacemos? Preguntó, subiendo el tono. Esperamos a que John muera. Se convierte en un zombie de mierda y le arranque a Mary la cabeza sin que nadie se dé cuenta, ¿eh? ¿Y qué pasará cuando Isabel o tú o yo nos lo encontremos a los dos pasillos que nos separan? Bloqueando el paso con sus ojos en blanco. Ambos. ¿Les abrimos la puerta para que se vayan? Dime. ¿Les vemos en la cabeza con una puta lata de fanta? Arturo lo tranquilizó, poniendo ambas manos en sus hombros. Solo digo que John no puede estar solo con una única persona en la habitación. Está mucho peor. Está amarillo. Ayer limpié su vacina y sus heces son líquidas, fluorescentes y espumosas. Creo que se va, Robert. Roberto pestañó. ¿Y qué hacemos si se muere? Preguntó de pronto, de nuevo invadido por esta sensación de presión en el pecho que ya conocía también. Arturo Carraspeo estaba visiblemente incómodo. Pensé en dejarlo encerrado, pero no sé si esas puertas interiores aguantarán mucho. Hay que darle en la cabeza. Un golpe contundente, ¿entiendes? No conozco ninguna otra forma para que funcione con... Bueno, cuando... Se cayó de pronto. Pero, amigo, dijo Roberto, con las manos de nuevo en ambas sienes. ¿Qué dices, amigo? Escucha. Hay que hacerlo. Métete en la cabeza. Piensa en ello mientras estás allí, porque... Hay que hacerlo. Roberto se daba cuenta. Claro. No había sobrevivido a la agonía indecible de una ciudad que se había ido muriendo poco a poco para no comprender que no había otra salida. Sin embargo, había intentado construir un muro a su alrededor mantenerse alejado de todo aquel horror en la medida de lo posible, bien con la cocina o con las tareas de limpieza. Cuando fregaba los suelos, usaba abundante lejía. Le gustaba el olor a lejía porque la lejía desinfectaba y mataba la pobredumbre. Le gustaba cocinar y poder dedicarle mucho tiempo a preparar una simple cacerola de lentejas, porque representaba lo cotidiano, lo saludable y le ayudaba a mantener viva la esperanza. De acuerdo, dijo por fin. Voy abajo con Mary. Podemos hacerlo por turnos. ¿Crees que podemos hablar con Isabel de esto? Que nos ayude. Por ahora no. Es una romántica. La conoces. La muerte de David la ha destrozado. Asintió, pero no dijo nada más. Desapareció por las escaleras y dejó a Arturo sumido en lúgubres pensamientos. En los siguientes días, John durmió casi todo el tiempo. Aún sudaba y su rostro había adquirido un color cetrino que le daba el aspecto de una máscara de cera. Roberto y Mary tuvieron ocasión de hablar y conocerse, y descubrieron que pasar tiempo juntos les gustaba. Roberto era mexicano, y cuando tenía solo 14 años, cogió el pequeño barco de su padre, única herencia que le había quedado y navegó hacia Japón. Allí tuve interesantes experiencias, y a Mary le gustaba escucharlas todas y algunas de ellas varias veces. Cuando Arturo apareció con un poco de caldo de puchero caliente para tomar el revelo, encontró a Mary riendo. Y él cambió a él. Le animó mucho. Pasaron unas horas juntos, sentados en el suelo y charlando de trivialidades. Al día siguiente, Isabel hizo una tímida excursión fuera de su cuarto. Apareció en el desayuno y todos celebraron su presencia. Estaba pálida y tenía grandes ojeras y los ojos hinchados. Pero al menos, consiguió responder a las bromas con una sonrisa. Y comer su Magdalena. Tampoco entonces quisieron tocar ningún tema importante, y la mayor parte de la conversación giró en torno a establecer teorías sobre cómo preparar café sin agua y sin electricidad. A las once y cuarto de la mañana, Isabel se detuvo en mitad del pasillo cuando se dirigía a traer provisiones del supermercado. Le parecía escuchar un soniquete lejano, que venía de alguna parte indefinida. Era como una canción, como si alguien entonara una canción. La tonadilla tenía un tono melancólico y triste. ¿De dónde venía? Giró sobre sí mismo para tratar de localizar la fuente del sonido y entonces comprendió que le llegaba a través de la ventana entreabierta. Su corazón dio un vuelco. Un sonido de la calle. Una canción. Se asomó con rapidez y miró en todas direcciones. Al principio solo vio la misma escena que todos los malditos días. Los actores de siempre estaban todos en su sitio. Puntuales. Repitiendo su errático baile y de repente... Lo vio. Era un hombre alto e increíblemente delgado. De largos cabellos de color blancuzco. Estaba debajo de un árbol. A no mucha distancia de la ventana. Vestía levita y una sotana raida. Y la miraba directamente en ella. Sus ojos eran dos puntos brillantes que habían atrapado su mirada. Y cantaba. Cantaba con voz grave y anciana una vieja canción que Isabel creía haber escuchado antes en alguna otra parte. En el barranco del lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles. Hay pobrecitas madres cuando llorarán al ver a sus hijos que a la guerra van. Málaga ya no es un pueblo. Málaga es un matadero donde se matan los hombres como si fueran corderos. Isabel no conseguía comprender. Este hombre estaba allí con sus piernas abiertas y los brazos extendidos a ambos lados. Cantando. Pero los muertos caminaban a su alrededor sin reparar en él. La escena tenía un aire surrealista que la mantuvo hipnoptizada durante un buen rato. Seguía. Málaga es un matadero donde se matan a los hombres como si fueran corderos. Por fin, sacudió la cabeza y se pasó una mano por el rostro. Tenía la boca tan seca. El hombre con sotana sonrió. Sus dientes perfectamente alineados eran grandes y tenían el color del malfil viejo. Despacio levantó el brazo cuando se dio cuenta de que era largo. Sujetaba una pequeña cuartilla de papel. Desde esa distancia Isabel no podía leer lo que ponía, pero reconoció la estructura de las letras. Era una de sus cartas, una de las hojas de socorro que habían arrojado desde el tejado. Entonces, ocurrieron otras cosas a la vez. Mary, en una de las habitaciones contiguas, chilló. Fue un grito largo y agudo tan estremecedor que Isabel no pudo evitar dar un respingo. Su corazón se desbocó sin apartarse de la ventana. Miró por el pasillo en dirección a la habitación. En su mente se dibujaron varias imágenes en rápida sucesión. Eran como fotografías en blanco y negro, pero representadas con contundente claridad. Vio a Mary en la habitación con John. Este se llevaba de pie sobre la cama. Tosía sangre, pero eso no parece importarle. Tenía la mirada fija en Mary. Y era una mirada cruel. Isabel corrió llamando a gritos a Arturo y Roberto. El mexicano se le adelantó. Salía del lavabo cuando ella pasaba. Llegaron a la puerta del cuarto y él aprovechó el impulso de la carrera para derribarla con el hombro. Sin darse tiempo a girar el picaporte. La puerta se abrió con un fuerte estruendo. John estaba acorralado contra una esquina. Mary había volcado al somier de la cama y lo mantenía apretado contra ella. Tenía los brazos extendidos y hacía fuerza con todo su cuerpo. —¡Ayúdenme! —pidió con voz temblorosa. Corrieron a ayudarla. John sacudió los brazos intentando agarrar a alguien. Mary, exhausta, se retiró del somier y cayó derrengada a un lado. Estaba demasiado asustada para romper a llorar. Prohibaba terriblemente. —¡No me di cuenta! —decía, sin poder dejar de mirar a su amigo resucitado. —¡De repente él se...! John profirió un gruñido ronco. Arturo apareció en la habitación con los ojos espantados. —¡John! —dijo en voz baja, incapaz de asimilar la escena que tenía ante sí. —¡Sácalas de aquí, hombre! —dijo Roberto haciendo presión en el somier. John se debatía cada vez más con furia. Arturo no reaccionó inmediatamente, pero por fin reveló a Isabel con el somier que ella pudo ayudar a su amiga a incorporarse. Una vez hubieron salido, el mexicano se volvía hacia Arturo. Tenía una pregunta que luchaba por salir, pero le costó esfuerzo formular. —¿Con qué lo hacemos? Arturo le devolvía la mirada. En ella, sin embargo, se podía leer con meridiana claridad que no tenía ni la menor idea. En el pasillo las chicas se abrazaban. No habían conocido mucho a John, pero sabían que su amiga había pasado incontables horas prodigando sus cuidados a aquel irrandés. —¡Ven! ¡Vámonos! ¡Vamos a la cocina! —dijo Isabel, intentando llevársela de allí. Caminaron por el pasillo aún tomadas por los manos, alejándose de los gruñidos oscos y estentorios que salían de la habitación. Cuando pasaron al lado de la ventana, Isabel recordó, como si fueran corderos, al hombre con la sótana raida y los dientes grandes. Echó un vistazo inquieta, pero ya no estaba allí. Abajo solo quedaban los muertos. Debajo del árbol, una suave brisa arrastraba una cuartilla de papel entre los pies de aquellos monstruos. Entonces, escucharon un fuerte sonido que levantó ecos apagados en la escalera y que parecía provenir del piso de abajo. Allí, no obstante, solo estaba el portal del ascensor y unas pequeñas habitaciones que constituían la portería. Nunca bajaban. Allí solo les esperaba la improvisada barricada que habían levantado para tratar de sellar la gran puerta del doble hoja que conducía a la calle. Permanecieron abrazadas escuchando expectantes. Casi al mismo tiempo, un segundo golpe. Y un tercero. Tenían una cadencia contundente y casi opresiva. —Isabel —llamó el mexicano desde lejos. —¿Qué pasa? Pero las chicas no contestaron. Estaban absortas en los escalones que conducían a la oscuridad total de la planta baja. Un cuarto golpe vino acompañado de un crujido terrible, que a Isabel le trajo el recuerdo vívido de la tabla que mató a David. Al mismo tiempo, la oscuridad de la planta baja se retiró, ahuyentada por una inesperada fuente de luz. Isabel chilló sin poder contenerse. Ahora sabía a qué pertenecían los ruidos. No sabía cómo, pero habían echado la puerta abajo. Era la luz de la calle que se desparramaba por el portal. —¡Roberto! —gritó Isabel. Dentro de la habitación, los dos jóvenes tenían dificultades para controlar a John. Cada vez estaba más encorilizado. Sacudía las manos a ciento enormes aspavientos y abría la boca lanzando embestidas y dentelladas al aire. Sus envites eran también más fuertes. Apretaban el somier contra él, pero necesitaban de toda su fuerza para retenerlo. —¡Te dejo, Arturo! —anunció Roberto, levantando la voz por encima de los gruñidos animales. —¡De acuerdo! ¡Lo tienes! ¡Date prisa! —dijo Arturo, poniendo todo su cuerpo sobre el somier. Emplaba los brazos para alejar los manotazos del muerto. Por fin Roberto soltó el somier y salió a toda prisa de la habitación. Su objetivo era la habitación contigua. Había allí un cenicero de pie, muy pesado, hecho de metal bruñido. Sería suficiente para devolver a John al dulce letargo de donde no debía haberse despertado. Pero en el pasillo reparó en las dos chicas, las cuales miraban el hueco de la escalera, inmóviles y agazapadas. Y entonces lo escuchó. Era una especie de canción cargada de tintes melancólicos. Alguien cantaba. Su voz subía grave y profunda desde el portal. En el barranco del lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles. —¡Isabel! —llamó. Isabel se giró. Pero en la expresión de su rostro vio que tampoco ella sabía qué pasaba. —¿Quién es? —preguntó de nuevo. —¡Mierda! ¡Date prisa, carajo! —gritó Arturo desde la habitación. Su voz denotaba un tremendo esfuerzo físico. Roberto se debatió entre ir a por el cenicero de metal o averiguar qué pasaba en el portal. Pero entonces Mary gritó y aquel grito horrible le congeló que... el quicio de la puerta donde estaba. Gritó tanto que tuvo que doblarse sobre sí misma para poder sacar todo el aire. La cara se la puso roja del esfuerzo. Isabel estaba a un lado, temblando como una hoja en un vendaval. Eso le decidió. Corrió la distancia que le separaba de las dos chicas y pasó por delante de ellas para sumarse a las escaleras. Allí se encontró de frente con una de esas cosas, vestida con una sucia camisa gris y unos vagueros. Faltaba gran parte del pelo ralo y rizado y, en su lugar, la piel se hallaba contraída y enrojecida como si hubiera sufrido una aparatosa quemadura. Detrás suya subía desmañanadamente otro de los zombies. Le miraba con ceñuda preocupación, con su único ojo sin pupila, y detrás de estos había un tercero y un cuarto y aún más. Subían en confuso tropeo por las escaleras. —¡Son los muertos! —pensó. —¡Los muertos han entrado! ¡Entraron! Pero vio algo más. Recostado contra la pared a un lado había un hombre. Supo enseguida que no era uno de los muertos vivientes por el brillo despiadado de sus ojos, por su sonrisa perfecta. Llevaba una manchota en la mano y en la otra empujaba a los muertos hacia arriba. Le miraba y asentía. Trastabilló intentando apartarse de aquella visión enloquecedora. Su mente era un disco rayado que no parecía llegar a ninguna conclusión, encallada, sin remedio y en el mismo punto de la línea del pensamiento. —¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado! El hombre de la manchota, con su voz burlona pero poderosa, le sacó de su estado de shock, pramando desde su posición de la escalera. Cuando él abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ¡Ven! Y miré y vi un caballo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía. Y les fue dada protestar sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando el primero de los zombies estaba ya a muy poca distancia de Roberto, Isabel lo cogió por el cuello de la camiseta y tiró nuevamente hacia sí. Roberto se combó a un lado. Roberto caminó dos pasos y reaccionó incorporándose con rapidez. Miró a Isabel perpelejó. —¡Arriba! ¡Vamos arriba! —gritó Isabel. Chafaba a Mary cogida por un brazo. Esta parecía estar fuera de sí. Tenía el rostro contraído y enroquecido. Sus ojos eran ventanas a una habitación vacía. No había nadie allí que gobernara el barco. —¡Pero Arturo! —dijo Roberto casi en un susurro. Corrieron hacia el siguiente tramo de las escaleras y él envió a las chicas arriba. Después consiguió seguir en el corredor y se asomó a la habitación de John. Primero vio el colchón que estaba ahora caído en el centro de la sala. Tiene una gran mancha de color oscuro que era casi tan grande como ancho. Tumbado encima del colchón estaba Arturo con los pies sobre el suelo. Una de las piernas se sacudía con febril agitación, como aquejada de involuntarios espasmos. Se agarraba el cuello con ambas manos y miraba el techo de una mueca de dolor dibujada en el rostro. De allí emanaba abundante sangre que teñía sus manos y su pecho. Parecía querer decir algo, pero de su boca solo salían pompas de saliva con tintas rojos. John estaba de pie a su lado. Tenía la boca bañada de sangre y le miraba. Su postura era animal, ambos brazos con actitud amenazante con los dedos trocados en garras despiadadas. Las piernas, flexionadas, vio al cuerpo ligeramente adelantado. Roberto gritó. ¡John! El muerto viviente se volvió tan rápidamente que el mexicano se sorprendió. Notaba como el terror que había experimentado hace pocos segundos estaba convirtiendo en un torrente de buria. Apretó los puños. La adrenalina tensaba todos sus músculos. Fuera, en el pasillo, el hombre del monumental mazo gritaba. ¡Ahora todo lo hago nuevo! ¡Yo soy el alfa y el omega! Roberto, a punto de lanzarse sobre John para derribarlo a golpes, se contuvo en el último momento. Tenía que pensar en Mary. Tenía que pensar en Isabel. Echó un último vistazo rápido a Arturo. Su mano caía desmayadamente de a un lado en ese momento. Su rostro estaba flácido. Un pequeño caudal de sangre se escapaba por la comisura de su boca y se atrizaba tímidamente hasta su cuello. Salió corriendo, batiendo el suelo con una nueva e inesperada energía. Casi podía sentir a John persiguiéndole. Los muertos vivientes habían invadido ya toda la mitad del corredor. Aquel hombre demencial que los dirigía seguía empujándolos hacia adelante. —¡Diablos! ¡Lleva a Sotana! —pensó Roberto, fijándose por primera vez en su ropa. Trepó con rapidez por las escaleras. Los muertos parecían estar reaccionando a sus carreras. Estaban excitándose y ganaban velocidad con cada movimiento. Sus pasos eran más rápidos. Proferían inteligibles gruñidos cada vez con mayor frecuencia. Le miraban directamente a él mientras alargaban las manos crispadas. —¡Raza de víboras! —decía el sacerdote. —¿Cómo escaparán al juicio divino? En ese momento, Roberto dio un traspié y cayó sobre los escalones. La rodilla derecha estalló en una explosión de dolor punzante e intenso. Cerró los ojos unos segundos intentando controlar la sensación de quemazón pulsante. Y después pudo mirar hacia atrás para ver quién le perseguía. Allí estaba ya John, alargando una mano para cogerle el pie. El mexicano reaccionó con rapidez, contrajo la pierna sana y le propinó un fuerte golpe. Fue como golpear a una almohada. John no acusaba dolor. Le cogió del pie y trió hacia sí. Buscaba su carne con su boca muerta. Pero Roberto, viéndose preso, sacó fuerza para dirigirle una serie de patadas. La cadencia pasmosa con la que le lanzó la tanda de golpes consiguió librarle de la mano que lo atenazaba justo a tiempo, ya que llegaban los otros. Sus miradas enloquecidas le imprimieron nuevas fuerzas para incorporarse y salir corriendo. Mary, llamó, corriendo por el rellano y mirando todas las puertas a su alrededor. Arriba, Roberto, llamó Isabel. En la azotea. Estamos jodidos, dijo Roberto fuera de sí cuando llegó arriba. Isabel cerró la puerta de metal cuando su amigo hubo cruzado. El pestillo quedaba del otro lado, como si no pensaban que un pestillo hubiera resultado de mucha ayuda. Siempre habían pensado que resistirían contra los muertos vivientes sin cerebro incapaces de resolver problemas simples como un pestillo o una puerta cerrada por unas trancas de hierro. Pero se enfrentaban ahora a un dilema nuevo y desconocido. —¡Es un hombre! —dijo Roberto. —¡Ha echado abajo la puerta del portal con un mazo y ha traído esas cosas hasta nosotros! —¿Cómo vamos a salir de aquí? —preguntó Isabel mirando alrededor. El cielo estaba encapotado, pero el día era luminoso. A su alrededor se extendían los ojos del tejado en toda la ciudad, separados por los insalvables abismos que eran las calles. Roberto miró a Mary. Miraba el suelo con la cabeza inclinada como quien examina un difícil hierográfico. Estaba apagada. Se había rendido. El mexicano giró sobre sí mismo. Allí no había nada que pudiera usar. Y, desde luego, había ninguna salida a ninguna parte. Estaban atrapados. Estaban jodidos. Realmente jodidos. Capítulo 19 —A ver, prueba con esto —dijo el cojo, entregándole a Moses un trozo de alambre enrollado a un tenedor. —En el trullo tenemos un igual. Para la tele pequeña, y vaya que si funcionaba, la jodía. Moses lo examinó. Uno de los cabos estaba suelto y se prolongaba. Simbriante. Unos 30 centímetros. —Sí, creo que sí —dijo con una sonrisa. Se llevó el pequeño aparato de radio a la ventana, y allí sujetó el tenedor al marco usando un poco de cinta adhesiva. Luego introdujo el alambre en el hueco de la antena. —Veamos si ahora captamos algo. Pulsó el botón de encendido y giró el dial. Las emisoras habituales ya no estaban allí. Ninguna de ellas. Desde las grandes como Radio Nacional de España, hasta las locales como Radio Pinomar. Todo el espectro estaba en silencio. —No puede ser —dijo Moses, viendo evolucionar el dial por toda la banda. —Es que no queda nadie. —Es imposible. Imposible, amigo. Acuérdate de los disparos que escuchamos el otro día. Hay gente viva. Seguro que hay gente en más lugares de los que nos imaginamos. Igual que nosotros, aguantando. Siguió girando el dial con toda la lentitud que le permitía el sistema analógico de aquel antiguo aparato. Pero pronto se desanimó. —Es esta puta mierda, hombre —dijo de pronto. Necesitamos un aparato mejor. Tiene que funcionar, ¿no lo sabes? La televisión es más complicada. Lo entiendo. ¿Quién sabe qué pasa hoy día con los repetidores, con las señales por satélite? No sé si quedan aún suficientes chicos listos como para mantener el contarlo en marcha. ¿Sabes? Pero la radio es otra cosa. El cojo se encogió de hombros. —Pues nada, amigo. Nos vamos al Eroski de los cojones y compramos un equipo de música cojonudo. No te jode. Moses soltó un bufido. Moses y el cojo habían sobrevivido bien a la hecatombe. Vivían en un ático de la calle Beatas, ubicado en pleno centro de Málaga. El resto del edificio estaba vacío, como casi todo el centro, por lo que no les había costado mucho bloquear las escaleras para evitar que los espectros les visitaran. Desde sus ventanas habían visto escenas muy duras, pero también habían ayudado a mucha gente a huir de los zombies y se habían ocupado de acabar con un buen número de ellos cuando era necesario. Ya no lo hacían. Siempre llegaban nuevos espectros que ocupaban el puesto de los caídos. Y existía otro problema fundamental. El sol descomponía los cadáveres con rapidez y el hedor dulzón le subía hasta la casa impregnándolo todo. Tampoco se encontraba ya nunca con nadie. Estaban solos. Y Málaga era el patio de recreo de la muerte. Aunque no se manejaban mal con los zombies, que por regla general eran lentos y torpes. Había otro motivo por el que procuraban evitar las excursiones a la calle siempre que fuera posible. El cojo los llamaba a los corredores. No sabían a qué era debido, pero era como si algunos de los muertos despertaran y fueran capaces de desarrollar una velocidad exacerbada y una furia inusitada. Una vez escucharon gritos en la calle y se asomaron al balcón para mirar abajo. Al principio pensaron que eran dos hombres corriendo. Al que iba primero gritaba y sus brazos y piernas agitaban a cada paso quedaba como si fuera a caerse de bruces. El que iba detrás corría de una forma poco natural, con los brazos hacia adelante y ligeramente inclinado, como si fuera un lobo. Entonces, comprendieron lo que pasaba. Moses y el cojo les gritaron, pero consumidos por la impotencia no pudieron hacer gran cosa. Unos cien metros más allá, el lobo alcanzó a su víctima. Lo cogió por la espalda y lo lanzó contra la pared. Aún estaba estampándose contra ella cuando el lobo ya se había subido encima, hundiendo su cara en el hueco de su cuello. La sangre manaba a borbotones. Una mano temblorosa intentó zafarse de la mortal carga que tenía a la espalda, pero cayó pesadamente sobre el suelo. El lobo perdió el interés rápidamente. Corrió a la acera de enfrente, golpeó un escaparate con ambos puños y mientras los cristales rotos aún repiqueteaban contra el suelo, ya salían corriendo por la calle hasta perderse entre los edificios. Fue todo tan rápido y bestial que solo pudieron quedarse en el balcón, con las manos tapándose la boca horrorizados. Se encontraron con otro corredor en otra ocasión, cuando exploraron el edificio vecino. Aquella vez estuvieron a punto de engrosar las filas de los muertos vivientes. Comprobaron que era fuerte, extraordinariamente fuerte. Incluso entre los dos, les costó indecibles esfuerzos evitar sus constantes manotazos, patatas y dentelladas. Cuando por fin pudieron liberarse de él, descubrieron que estaban exhaustos. Les dolían los brazos y respiraban entrecortadamente. Moses le preguntó al cojo qué pasaría si en lugar de un corredor tuvieran que enfrentarse a dos. El cojo contestó que, con probabilidad, eso sería tan malo como pillarse los huevos con la puerta del auto. Rieron durante un buen rato, claro, pero en los días sucesivos ambos tuvieron sueños inquietos donde aquel episodio se repetía incesantemente. Contaban con cantidades ingentes de raciones de campaña del ejército de tierra, incluyendo paquetes de pan galleta, suficientes para al menos tres meses. Un amigo les había pedido que se los guardaran un tiempo, según les había contado, para que se olvidaran de ellas y poder venderlas luego en eBay, ya que esos productos solían cotizarse entre 15 y 40 euros. El cojo opinaba que el ejército de tierra debería haber incluido también pastillas de Almax en cada uno de los malditos envases por los arrodotores que provocaran, sin duda, debido al exceso de conservantes. Por lo demás, las raciones contenían una variedad interesante. Caballa, merluza, carne de vacuno, alfónicas, ensaladas, judías con chorizo, lentejas y más de un aditivo muy de agradecer como la leche condensada, pastillas de vitamina C y cremas variadas de frutas. Podemos llegar hasta el Bazar San Juan, eso seguro, dijo Moses. El cojo le dirigió una rápida mirada. Estaba tomando un poco de mermelada con galletas de las raciones de campaña. Olvídate de eso, Flanagan, dijo el cojo, aunque me gustaría conseguir algo, como un lanzallamas. Esa es una idea muy peregrina. Si un zombi avanzado hacia ti ya es malo, imagina un bonzo envuelto en llamas, uno que no cae y no siente dolor alguno. De acuerdo, está bien, pues una caja de granadas o una ametralladora de esas. ¿Cuánto se tarda en limpiar una calle con una de esas cosas? Moses, apenas lo escuchaba, sumido en su propia línea de pensamientos. ¿Por qué no? Mierda, hasta podríamos conseguir un vehículo, un Hummer o un Jeep si no podemos encontrar uno, uno grande, alto con grandes ruedas. Podremos reforzarlo quizá e irnos a tomar por culo. Pestañó y miró al cojo. Dime, ¿a dónde irías? Pues hay mogollón de urbanizaciones cerradas en la costa, todas bastante guapas. Podríamos ir a una de esas villas de lujo con un gran muro exterior. Piscina, cancha de teddies. Pensó un instante y añadió, y fijó que allí no hay tantos zombies como aquí, en pleno centro. Moses consideró la idea. En su mente las palabras de Josué cobraban formas concretas. Ya podía ver la exuberante bugambilia que trepaba por encima de la puerta de su terraza. Ya casi toda podía sentir el calor del sol en su rostro mirando desde allí sentado con una buena cerveza a mano. Bueno, ¿por qué no? dijo despacio. Más para sí mismo que en contestación a su amigo. Al día siguiente los rayos tibios de un sol que pasaba por la branca de las doce del mediodía entraron por un ventanugo y se desparramaron por una cama donde el cojo dormía. Sus sueños estarán siempre inquietos y daban numerosas vueltas por lo que no era inusual verlo amanecer hecho un ovillo con el edredón enrollado en su cuerpo. Abrió los ojos preciosamente y al abrir la boca descubrió algo nuevo. Tenía un lado de la cara entumecido y aproximándose por el túnel de la conciencia llegaba un dolor cálido y punzante situado en algún punto de la mandíbula inferior. Se llevó la mano a la mejilla moviendo la boca en vano en un intento tan vano por sacudirse el dolor. Este puto diente mierda pensó. Moe llamó con voz ronca sin embargo no obtuvo respuesta se sentó en la cama intentando despejarse. Habrá ido a comprar pan pensó divertido sin embargo el dolor que sentía le cortó el humor. Miró hacia el aseo al pequeño vasito donde el cepillo de dientes se envejecía como un antiguo juguete roto. ¿Cuánto más tiempo hacía que no se cepillaba? Era como si el fin del mundo hubiera cortado a los viejos hábitos. A veces las madres tienen razón con todas estas cosas dijo para sí incorporándose. Oye Moe se metió en el cuarto de baño y probó cepillarse. Quizá era alguna impureza que se había quedado trabada entre dos piezas y un repaso le resolvería todo. Eso esperaba al menos. Cuando terminó se miró al espejo parecía que le dolía un poco menos y no había ningún indicio de hinchazón. Una vez estando en la cárcel se le hinchó una mejilla y estuvieron llamándole conejito los tres días que tardaron en hacer efecto los antibióticos. Moe llamó de nuevo. Fue al salón y echó un vistazo pero Moses pero Moses no estaba. La ventana del pequeño balcón estaba abierta y tampoco allí se la veía. Fue al cuarto de baño a su cuarto y a la pequeña cocina. No estaba en casa. Se asomó por el balcón y miró a la calle. Había pocos espectros pero por lo demás nada inusual. Se tomó un momento para sentir los cálidos rayos del sol en el rostro. Eran los primeros tras muchos días nublados y Jesús como calentaban. Era como ponerse pilas nuevas. Volvió al salón. El dolor describió un enorme pico y tuvo que detenerse un momento. ¿Dónde coño ha ido? Pensó sintiendo que la onda dolorosa le atenazaba el cerebro. Ni siquiera tenía una mala aspirina para mitigar el dolor. Ceñudo echó un rápido vistazo a la lata de mermelada que había estado disfrutando el día anterior y maldijo todo su delicioso azúcar. Abrió la puerta de la calle. Se asomó al pasillo pero tampoco encontró allí a su compañero. Oye Mo llamó pero como toda respuesta el silencio cayó de nuevo sobre él. Cerró la puerta disgustado. El dolor no era excesivo pero sí era constante. No había sido ni unos minutos antes que estaba despierto y ya se estaba perdiendo en la cabeza a sí mismo junto con su paciencia. Consideró la recible posibilidad de encontrar a un superviviente dentista y luego ponderó la posibilidad de encontrarlo en los próximos 20 minutos y concluyó que necesitaría conseguir medicamentos por sí mismo y eso lo más pronto posible. Volvió otra vez al balcón. Era cierto. Había menos zombies vagabundeando por la calle. Hasta parecían algo más atontados que de costumbre. Había uno vestido con una bata blanca que arrodillado en medio de la calle miraba con interés su propia pierna extendida hacia adelante. se descubrió pensando en la posibilidad de salir a la calle. ¿Dónde estaba? Al fin y al cabo las farmacias más cercanas. Creía recordar que había una en el molinillo y en Santa María había por lo menos un par. Tan cerca pero tan lejos se dijo desanimado. ¿No había una en la plaza de la Merced? De ser así solo tenía que ir recto por la calle. Álamos cruzar la plaza entrar dentro y coger algunos antiinflamatorios y unos antibióticos. Puede que una o dos pastillas para dormir. ¿Y qué coño? se dijo tocando su pierna más corta. De paso pillaré el periódico y me sentaré en una de las terracitas a dejar que llegue la hora de comer. Puede que hoy pida una tapa de ensaladilla rusa y una cerveza bien fría. Bien sabía que sin la ayuda de Moses la posibilidad de sobrevivir solo era un trecho tan largo como el más ridículo paso pequeño. Aún sin corredores de por medio. Moses era diferente. No sabía cómo lo hacía pero se comportaba como si mantuviera el control todo el tiempo. Cuando se enfrentaba a los muertos no se apresuraba. Si era necesario golpeaba con precisión y contundencia y donde era posible. Se limitaba a esquivarlos. Se asomó de nuevo al pasillo. Si no estaba en casa tendría que estar en alguno de los pisos aledaños. Todos ellos estaban vacíos la mayoría desde antes de la catástrofe. En algunos de ellos habían dejado tablas y clavos de nueve centímetros por si los espectros conseguían irrumpir en el edificio y teman encerrarse en alguna otra parte. Bajó despacio por las estrechas escaleras. En el segundo piso le llegó el olor dulzón y penetrante de la pobredumbre, olor a cloaca de la rancia del que sube del que sube despacio por la cañería podrida y descuidada. Más adelante tendrían que hacer algo con eso. Llegó al piso más abajo sin novedad. La puerta de entrada seguía clausurada con un pesado mueble de hierro que habían encontrado en la cocina de una de las casas. Estaba oxidado e inútil, pero debía pesar más de 100 kilos y constituía una buena garantía de que la entrada no iba a traspasarse fácilmente. Pero si no había salido, ¿dónde estaba Moses? En ese momento escuchó un ruido metálico en alguna parte detrás suya. Se volvió inquieto, pero allí no había nada, excepto la puerta abierta que bajaba al garage. El garage. Una sensación de ansiedad se apoderó de él. Todavía recordaba con claridad la noche en la que unos extraños sonidos le despertaron a altas horas de la madrugada. Se acercaron a la puerta con un sudor pegajoso abriéndose camino a sus frentes ceñudas y con la máxima prudencia echaron un vistazo por la mirilla. Había tres, tal vez cuatro de aquellas cosas arrastrando erráticamente los pies en la oscuridad. Les costó un enorme esfuerzo volver a nirjar limpio el espectro de todos los pisos de habitaciones, armados como iban únicamente con una resistente barra de cortina de hierro y un palo terminando en gancho de los ásperos de la chimenea. En al menos un par de ocasiones estuvieron a punto de perder el control y dejarse atrapar por los muertos. Cuando al fin llegaron al piso de abajo, exhaustos y tensos de golpear, empujar y arrastrar durante horas, descubrieron una gran sorpresa la cual era que la barricada no había sido violentada. Allí estaba el viejo mueble guardián impasible cerrando el acceso como todos los días anteriores. ¿Por dónde habían entrado? Se preguntaban los dos envueltos por las tinieblas del amanecer. Entonces, como salida de la nada, una mano descarnada y negra agarró al cojo por el hombro. Pecó un grito, pero se deshació con un fuerte tirón. Moses se giró sin poder dar crédito a sus ojos. Allí estaba. Era uno de esos espectros. Se había colado de alguna forma en su cuidadoso control. Lo derribaron con desmedida furia, golpeándole con saña incluso una vez que dejó de contraerse en el suelo. ¿De dónde ha salido? No lo sabían. Por fin, lo vieron en una esquina del portal, justo en el cueco entre la pequeña garita del portero y la pared. Media escasamente un metro de ancho. Una puerta que estaba tallada con las mismas filigranas de madera de la pared de forma que nunca la había notado. Abajo, encontraron lo inesperado. Un espacioso garage con plazas grandes para al menos seis vehículos. La puerta corretera de metal se había desprendido del techo y yacía ajada en el suelo cubierto de polvo. En una esquina había una vieja furgoneta Volkswagen enterrada en el polvo del desuso de años y años y encontraron gran cantidad de muertos vivientes desembulando entre las sombras del garage. Se enfrentaron a ellos desde la angostura de la puerta de entrada. Una pequeña escalera de solo seis peldaños que les daba ventaja suficiente como para engancharlos con sus barras de hierro. Como solía suceder, al abatir al primer par de atacantes, el resto empezó a inquietarse y a acometer sus ataques con cada vez más violencia. En uno de los envites, la barra con gancho del cojo se quedó trabada en el cráneo de uno de los espectros y la perdió. Se le escapó de las manos sudorosas y cansadas. Ese accidente le puso las cosas un poco más complicadas pero finalmente consiguieron dejar el garage vacío, reparar la puerta lo suficiente como para asegurar que ninguno de otro espectro iba a sorprenderlos en el futuro. Les llevó un buen rato y el resto estaba ya alto en el cielo cuando terminaron. Acordaron que todo aquel espacio extra inesperado no les servía a ningún propósito y la puerta del portal se clausuró definitivamente. Unas semanas más tarde, había sido olvidada. —¿Mow? preguntó con cautela. El dinde pulsaba en dolorosas ondas con una persistencia enloquecedora. Empezaba a dolerle el oído y una nube blanca le velaba. —¡Aquí abajo! dijo Moses sin levantar mucho la voz. —¿Qué coño estás haciendo? Moses estaba junto a la furgoneta. Había abierto todas sus puertas, la parte de atrás y el capó y examinaba el botón con interés. —Bueno, ¿recuerdas de lo que hablamos ayer? —Pues vagamente, amigo. Hoy no me he levantado con muy buen pie. Todo aquello sobrecoger un auto e intentar ir a otra parte. El cojo lo miró. Miró la furgoneta de un indefinido color desvaído detrás de las primigenias capas de polvo y abandono. Miró sus ruedas desinfladas y el óxido que había socavado todos sus bajos y rió como una hiena enferma y enloquecida. —¿Esto? Moses le devolvió la mirada. Tenía ese brillo febril en los ojos que también conocía. —Bueno, solo quería saber qué tenemos aquí, pero creo que el motor no está mal. La batería está muerta y haría falta bastante trabajo, pero no sería la primera vez que desmonto un motor y lo vuelvo a montar. Al menos aquí podríamos trabajar tranquilos. Si encontramos algunas cosas, podríamos ponerla en marcha en unas semanas. Podríamos poner unas coberturas a las ruedas, fortificar las ventanas y... —¿Cómo el equipo A? preguntó el cojo, todavía riéndose. El dolor era tan exquisito que en el bufete de su mente imaginaba al diente derritiéndose en la encía e incrustándose en el hueso. —Puede funcionar. Puede funcionar. —Pues voy a tener que esperar. Tengo un problema. —¿Qué pasa? —El diente. —Este de aquí. —Dijo tocando se la mejilla. —Me duele tanto que preferiría una noche de sexo con un negrata cabrón de 150 kilos. Moses pestañó. Su amigo tenía los ojos acuosos y enrojecidos. Ahora que lo miraba bien. —No me jodas. —Sí. ¿En serio que me va a estallar la maldita cabeza? Moses consideró unos instantes las opciones que tenían. De alguna forma siempre había pensado que una situación así se produciría tarde o temprano. Su mente evocó algunos reportajes que había visto en el National Geographic encontrada a la momia de Nefertiti. Recientes estudios parecen coincidir con la teoría de que la joven reina egipcia murió a la edad de 23 años de una caries. —Esa es una putada, amigo. —Sí, dímelo a mí. —Es como si estuvieran perforándome la encía con unas tijeras de uñas. —No me veo sacándote ese diente, pero podríamos ir por unos antibióticos, algo para el dolor, y rezar porque remita. —Lo que sea, en serio, me abro camino a hostia si hace falta, pero que deje de doler mi mierda. Moses se incorporó con determinación, como quien toma una decisión importante que no admite disyuntivas, y cerró el capó. —De acuerdo, vamos a la farmacia. Hay que moverse rápidamente antes de que te dé una infección, fiebre, o ambas cosas. El cojo asintió. La perspectiva de recorrer un kilómetro por calles atestadas de muertos vivientes se le antojó prometedora comparada con la idea de sobrevivir enterrado en aquel dolor profundo y tenaz. Capítulo 20 Roberto buscaba una mirada frenético, algún punto a su alrededor que le diera la clave con la solución a su acuciante problema. Isabel, mientras tanto, descargaba su peso contra la puerta de metal en anticipación al momento en el que los zombies llegaran hasta ellos. Tan solo Mary parece ausente de la situación concentrada en frotar sus manos hasta el paroxismo nervioso. Roberto, llamó Isabel escuchando la voz de aquel extraño hombre acercándose detrás de la puerta. Lo sé. Roberto. Lo sé, coño, lo sé. Pero allí no había nada que pudiera usar. Corrió entonces hacia la cornisa y echó un vistazo abajo. La bachada se extendía fría y solemne a sus pies. Demasiada altura. Nunca conseguiría sobrevivir a una caída como esa. Corrió a otro de los lados, de nuevo sin suerte. La puerta metálica se estremeció con una contundente secudida. Isabel lo miraba expectante. Mary se llevó las manos a los oídos y cerró los ojos como queriendo evadirse a algún mundo privado e interior. Roberto corrió hacia el otro extremo. Se detuvo en seco en seco junto junto al borde de la cornisa y miró. Unos geranios y unas lozanas gitanillas crecían en bulliciosas prosperidad en un balcón situado a unos escasos dos metros y medio. Unas raídas cortinas asomaban perezosas, estremecidas por la ligera brisa de la mañana. El balcón era estrecho, pero suficiente. Sí, para saltar hasta él. Roberto experimentó una cálida sensación de euforia, como si estuviera contemplando las mismísimas puertas del cielo. Corrió de nuevo hacia Isabel lanzándose sobre la puerta de metal para ofrecer resistencia. Isabel, hay un balcón allí. Tienes que saltar con Mary. ¿Qué? Los golpes en la puerta cada vez eran más contundentes. ¡Ya, hazlo! Isabel tomó a Mary de la mano y torpemente corrieron hacia la cornisa que indicaba el mexicano. Roberto vio cómo se asomaba y le indicaba algo a Mary, pero esta la miraba como se mira un antiguo episodio de reposición que se ha visto ya innumerables veces. Isabel intentó tironear de ella, pero sin resultado alguno. A través de la puerta le llegó la voz apagada pero enervante de aquel hombre que inexplicablemente caminaba junto a los muertos. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¡Isabel, ya, salta! Pero no saltaban. No podía tampoco empujar a Mary, ya que era demasiado peligroso. Había una alta probabilidad de que se precipitaran al abismo. Roberto comprendió que Isabel no iba a dar ese paso, no después de ver cómo David perdía la vida en una circunstancia similar. Y la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba fue arrasada. Algo en el tono frenético de aquella cita bíblica le puso en marcha. Se descubrió a sí mismo corriendo hacia las chicas abandonando la puerta de metal que se abrió de par en par casi inmediatamente. Un tropel de espectros irrumpieron en la terraza. Los primeros caían al suelo y eran pisoteados por los que venían detrás. Roberto llegó hasta sus compañeras, las rodeó con el brazo y se colocó en la cornisa. Escuchen, vamos a saltar al balcón. El que está abajo. Isabel intentó retroceder. Lembraba con ojos presos del pánico. Mary miraba hacia atrás con el labio temblando de nuevo. Sus ojos se paseaban enloquecidos por entre los recién llegados. Agárrense, ya. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Roberto saltó. Intentó mantener la verticalidad mientras apretaba a las dos chicas contra su cuerpo. La cosa salió bien. Aterrizaron en el suelo de la terraza pasando por entre los geranios y cayendo de rodillas, derribando dos viejos maceteros. Roberto se incorporó y miró rápidamente hacia el interior de la casa. No sabía dónde habían aterrizado ni si estaban realmente a salvo por el momento. Ante él se abrió una habitación donde presidía una enorme cama de matrimonio. En las paredes colgaba numerosos retratos de algunas conocidas folclóricas. Los muebles eran oscuros y vetustos. Miró a la puerta de la habitación, estaba abierta y a través de ella se veía algún largo pasillo. No reconocía nada de todo aquello. Nunca había estado en aquella casa. Bendito fuera el señor por los pequeños favores. Habían aterrizado en el bloqueo de al lado. Vamos, tenemos que seguir, dijo Roberto, mirando a las chicas. Mary parecía atravesar algún episodio nervioso. Su pecho se agitaba con rapidez y sus ojos bailaban incesantes. Tiraron de ella, cogiéndola de los hombros y la cintura. La casa resultó estar vacía y la ausencia de olor les indicaba muy a las claras que no iban a tener sorpresas desagradables. En poco tiempo habían llegado al portal, Isabel detuvo a Roberto cogiéndolo por el brazo. Espera, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir afuera. ¿Qué? Dijo Isabel con un inesperado tono agudo. Escúchame, dijo Roberto atajante. Su mirada tenía una fuerza y una convicción que Isabel no supo reconocer. No la había visto nunca antes. Ese tipo está en nuestro bloque, ¿de acuerdo? No sé cómo lo ha hecho, quién es o qué es, pero por algún motivo los zombies no van por él. Es cuestión de tiempo que vuelva a arengar a los zombies contra nosotros. Averigua por dónde hemos escapado. Bajará abajo y los hará entrar en este edificio también. No podemos quedarnos. No, escúchame, son lentos, sabes que lo son. La mayoría lo son. Podemos alejarnos, irnos a algún otro lado. Si corremos y lo hacemos bien, podemos alejarnos bastante y encontrar algún otro sitio. ¿Te acuerdas cuando decidíamos que podíamos intentar irnos al Teatro Cervantes? No está lejos, justo enfrente hay una comisaría de policía, quizá incluso haya alguien allí. ¿Estás loco? Dijo Isabel con los ojos anegados en lágrimas. Lloraba sobre todo, porque sabía que Roberto tenía razón. Quedarse allí era un suicidio, pero salir a la calle era como tirarse desde un segundo piso. Había alguna posibilidad de salir ileso. Solo sígueme. Sígueme, Isa. Eso es todo lo que te pido. Roberto cogió a Mary de la mano y apretó fuerte. Ella le miró pestañeando. La estudió por un momento, intentando sopesar un poco en los segundos y ella soportaría un viaje como el que estaban a punto de emprender. Esperaba que funcionara. Tenía que funcionar, dado que no podían hacer ninguna otra cosa. Mirando sus ojos apagados, se dijo a sí mismo que probablemente Mary estaba tan suficientemente retraída en sí misma que no distinguiría entre aquello y un paseo por unos grandes almacenes. tiró de su mano hacia la puerta sin apartar la vista de sus ojos. Ella le siguió dócil. Isabel venía detrás, tapándose la boca con ambas manos. Llegaron a la puerta y Roberto la abrió con cuidado infinito. Al otro lado, los muertos vivientes vagaban sin rumbo unos hacia otros, otros hacia el lado opuesto, sin orden ni concierto. Se volvió hacia las chicas, dedicándoles una última mirada. Tomó la mano de Mary con fuerza, aspiró hondo y salió al exterior. No quiso perder ni un segundo en echar un vistazo o tratar de calcular una ruta entre los zombies. Simplemente echó a correr hacia la derecha rumbo a la zona del Teatro Cervantes. La sensación de euforia fue instantánea, un calor intenso en la zona del pecho y las sienes. Casi podía sentir el corazón bombeando como loco a plena potencia. A medio camino se dio cuenta de que la calle estaba cortada. Había una barrera de autos formando una hilera, la mayoría de policía. Un par de vehículos se encontraba poco abajo y arraecimados sobre los otros autos, aparentemente colisionados. Sus carrocerías se entremezclaban en un amasijo un informe de metal. En el lado más alejado la fachada de uno de los edificios había desprendido después de un aparatoso incendio. A juzgar por las paredes negras y calcinadas, los cascotes y vigas habían caído sobre las barreras del auto, formando una barrera infranqueable. ¡Mierda! Sueltó confuso. A su alrededor los muertos comenzaban a reaccionar. ¡Por ahí! chilló Isabel. Corrieron por el extremo más occidental de la Plaza de la Merced, entre los autos abandonados. Mary trotaba detrás asida de la mano. La expresión de su rostro era ilegible. Por todas partes los muertos estaban reaccionando y aumentaban su ritmo acelerando sus pasos para encaminarse hacia ellos. Uno de los zombies, ataviado con una camiseta ajada donde aún se leía mortalmente sexy, se abalanzó hacia ellos con inesperada rapidez. Casi los atrapa. Roberto pudo golpear su brazo extendido en el último momento. Al llegar a la esquina, doblaron a la derecha enfilados por la calle Álamus. A donde iba, ninguno parecía saberlo. Roberto solo quería poner tierra de por medio, alejarse de aquel líder oscuro que comandaba las legiones de muertos vivientes con trasnochadas citas bíblicas. Contra los zombies normales todavía tenían alguna posibilidad. Contra un ser inteligente, ninguna. Corrieron unos 200 metros esquivando los pocos zombies sin mucho esfuerzo. La mayoría venía detrás en lenta pero constante persecución. Ya no puedo más, explotó Isabel. Roberto la miró. Se agarraba al costado con una mano y su tez blanca. Los cabellos adheridos a la frente por acción del sudor y sus ojos desorbitados denunciaban el terror que sentía en cada uno de sus poros. Mary jadeaba pesadamente, boqueando como un pez al que han dejado en la arena. Pero parecía estar en mejor forma física que Isabel. El mexicano miró alrededor. Había un par de zombies apenas 10 metros. Uno de ellos tenía clavado un cuchillo de cocina en la clavícula derecha. El mango de madera asomaba como el pináculo de un monumento a la demencia. Pararon un momento e Isabel se dobló sobre sus rodillas tosiendo y jadeando como si intentara beberse todo el aire del mundo. Mary se sentó en el suelo tan pronto la dejaron libre, pero Roberto volvió a cogerla por las axilas, incorporándola de nuevo. Tenía que estar preparados para correr en cualquier momento. Miró sus manos desnudas, sorprendido de su propia falta de previsión. ¿Por qué no había cogido alguna barra de hierro, un palo de escoba, cualquier cosa? ¿En qué momento se le ocurrió salir a hacer furring por las calles de Málaga sin alguna manera de enfrentarse a los muertos vivientes? ¿Estás mejor? Preguntó. Su propia voz le sonó estridente, como si le llegara del interior de una caja, pero Isabel estaba hiperventilando. El control respiratorio había sido inexistente en toda la carrera y ahora su corazón bombeaba como uno de aquellos operarios en una película acelerada de los tiempos del cine mudo. Los dos espectros estaban ya prácticamente encima. Roberto le salió del paso, cogió el mango del cuchillo de cocina y tiró con fuerza. Le sorprendió la facilidad con la que pudo extraerlo sin apenas resistencia. El sonido fue acoso, burbujeante. La agua estaba cubierta de una pobredumbre negruzca y una bofetada de un olor sufocante le cortó la respiración. Ya había encontrado ese olor antes. Tenía esa peculiaridad asfixiante del olor a la brosa de jardín que se deja en un montón y se descompone. Entonces, ajustó los dedos alrededor del mango, apretó con fuerza y clavó el cuchillo en mitad de la frente del espectro. Lo hizo con un grito aterrador y continuó gritando unos segundos después de haberse hecho. El espectro visqueó, se agitó con un par de espasmos, y se derrumbó sobre el suelo. El segundo zombi pasó los pies por encima del primero, poniendo fuera de su alcance el cuchillo. Roberto le miró. Era alto, muy alto, y lo miraba desde arriba con ojos enloquecidos. No tenía labios, sus dientes estaban expuestos y alrededor la piel se había retraído formando una película negruzca llena de pliegues. Roberto trastabilló, preso de una repentina oleada de pánico que le recorrió todo el cuerpo, naciendo cálida desde la boca del estómago. Como la adrenalina aún sacaba punta en sus centros nerviosos, sintió una pronunciada sensación de mareo. A lo lejos, una taberna de espectros venía avanzando desde la entrada de la calle. Sus gruñidos animales le llegaban como una promesa de muerte. Como un horrendo muñeco mecánico, el zombi lanzó sus manos hacia su cuello. Fue tan rápido que ya notaba la presión horrible de sus dedos crispados, antes incluso de que pudiera intentar deshacirse. Se encontró a sí mismo inmovilizado, sintiendo que el aire ya no pasaba a sus pulmones, asomándose a aquellos ojos sin vida y racundos que le miraban con un odio tan descarnado que se le antojaban hipnóticos. Sin ser del todo consciente de ello, Roberto intentaba zafarse de las mortales tenazas, pero era inútil. Su adversario tenía brazos de hierro y la determinación de una locomotora a plena potencia. Sintió que se iba. Escuchaba gritos, gritos de mujer, pero cada vez eran más lejanos. Una broma blanca enturbió su visión, suavizando los rasgos de su atacante. Veía su silueta, pero era gris, confusa, y detrás de ésta no había ya nada, absolutamente nada. Capítulo 21 Moses y el cojo avanzaban a buen paso. Habían encontrado la calle inusualmente vacía y avanzar por entre los edificios ya no era un camino tortuoso, lleno de situaciones peligrosas. La mayor parte del tiempo podían simplemente deslizarse entre las figuras erráticas sin recurrir a enfrentamientos, lo que era muy preferible. Hacía ya tiempo que habían aprendido a las refriegas y éstas tenían una reacción lenta pero progresiva en todos los espectros de la vista. Se excitaban y los atraían como un imán. En muy poco tiempo, habían llegado a la calle Álamos, que se extendía a 400 metros hacia el este, donde se abría la plaza de la Merced. Al mirar en esa dirección se detuvieron en seco. Desde allí llegaba de la Merced una horda de muertos, vivientes como no lo habían visto en mucho tiempo. Un tumulto ingente de brazos y bocas sediontas que se movían al unísono como una ola de pesadilla. Jesús bendito, musitó Moses sin poder apartar la vista. Vámonos, vámonos, Moe, dijo el cojo. Repentinamente roncó, dando pasos cortos hacia atrás. Moses agarró al cojo por el brazo. Señalaba con su brazo velludo. El cojo los vio también. A poca distancia un hombre clavaba un cuchillo en el rostro de uno de los espectros. El zombie se sacudió brevemente y cayó desplomado al suelo convertido en un fardo inútil. Un segundo espectro se apresuró a pasar por encima del cuerpo caído y se enfrentó al hombre, altivo y con los hombros henchidos, embravesivo como un depredador a punto de saltar sobre su presa. Detrás de ellos pudo ver dos chicas jóvenes. Antes de que pudieran reaccionar, el espectro lanzó sus manos hacia el cuello del joven. El chico se convó hacia atrás. Movía las manos con grandes espavientos, saliendo de su estupor, Moses corrió hacia ellos con su barra en ristre. El cojo sentía una profunda sensación de peligro minándole el ánimo, pero trotó detrás de su amigo, acarriando su corta pierna. Por fin, aprovechando el ímpetu de la carrera, remetió contra el atacante y lo derribó al suelo. El joven cayó hacia atrás y permaneció en el suelo describiendo un arco sobre su espalda, boqueando como un pez que, arrebatado al mar, yace en la arena sin aire. Moses se levantó rápidamente. El espectro estaba despertando, esto lo veía en sus pupilas de un color blanco y iridescente. Era el umbral de los muertos. Parecían atravesar antes de convertirse en corredores, y eso no era algo que Moses quisiera ver. Parecía a punto de saltar, llenado por un resorte. Su rostro empezaba a reflejar una furia concentrada, cruel, desmedida, pero Moses no iba a esperar para verlo. Levantó la barra por encima de su cabeza y la dejó caer con fuerza. La barra golpeó el cráneo del cadáver con un luminoso ruido sordo, como el que se produce en un cántaro de barro desquebrajándose. El espectro se sacudió con un espasmo final y permaneció inmóvil, sus ojos sin pupila prendidos en el cielo promiso. El cojo atendió al joven tendido en el suelo. Tenía horribles laceraciones en el cuello y respiraba con dificultad, pero sobreviviría. —¿Estás bien? —gritó Moses a las dos chicas jóvenes que estaban detrás. —Sí —dijo una de ellas. Les miraba con incredulidad, una sensación que Moses comprendía muy bien. Solo Dios sabía cuánto tiempo hacía que no veían otros seres humanos. —Gracias. —¿De dónde vienen? —¿De dónde coño vienen? —preguntó Moses. —Yo... —Tenemos que movernos, Mou —interrumpió el cojo, sin apartar la mirada de las masas de espectros que avanzaban hacia ellos por la calle. —Sí —de acuerdo. ¿Cómo está ese tipo? —Creo que bien. —Vamos, arriba —dijo ayudando al joven a incorporarse. Les miraba con una extraña mueca en el rostro entre gratitud y miedo. —¿Pueden seguirnos? —preguntó Moses. —¿Pueden correr? —Sí —sí, claro —dijo Isabel, cogiendo a Mary firmemente de la mano. Roberto asintió con la cabeza aun jadeando. —Vámonos entonces —dijo el cojo. —Si ven donde nos escondemos, nada les parará. Son demasiados. —¿Ella está bien? —preguntó Moses, señalando a Mary. La chica le parecía un poco retrasada. Miraba como divertida fascinación un viejo cable de alumbrado público que cruzaba la calle. —Sí, está un poco… —Es que John y David… Moses comprendió el instante y detuvo su discurso justo cuando comenzaba a balbucear. Empezaron a correr por la calle, tomando el mismo camino de vuelta que había recorrido momentos antes. Moses iba en último lugar. Preocupado por la retaguardia, sabía que de las grandes masas salían los corredores y sabía también que difícilmente podrían protegerse todos ante algo si armados únicamente con una barra de hierro se encontraban como en ese momento. Se explicaba también por qué había visto tan pocos espectros antes. Por algún motivo se habían ido todos a la plaza de la Merced. —Por aquí, decía el cojo de tanto en cuando. En ocasiones tenía que derribar a algún zombie para asegurar el paso del grupo mediante el simple procedimiento de imprimirle un buen empellón. La mayoría eran suficientemente torpes como para permitirles desaparecer de la escena antes de que pudieran incorporarse de nuevo. Por fin llegaron al portal y entraron todos jadeando y resoplando. Pero profundamente aliviados de haber podido escapar. —Gracias. Gracias, en serio. Decía Roberto con lágrimas en los ojos y el labio inferior aquejado de un acusado temblor. Moses lo abrazó. Unas horas más tarde el grupo se encontraba apoltronado en los pequeños sofás que Moses y el cojo tenían dispuestos en su piso. Mary daba a pequeños servos a un vaso de agua que cogía entre las manos como si fuera un cuenco de sopa caliente e Isabel y Roberto intentaban explicar todas las peripecias vividas últimamente. El cojo aún sufría un dolor de muelas pero a indicación de Roberto había conseguido aliviar considerablemente el dolor utilizando un diente de ajo que aún sobrevivía en la cocina. —Bien, cuéntamelo de ese tipo otra vez, pidió Moses. Isabel suspiró pero no parecía molestarle. Cada vez que le contaba añadía nuevos detalles y Moses se dio cuenta de que con cada revisión de la historia parecía encontrarse un poco mejor. cada vez era más fácil para ella ubicarse en un plano exterior de los acontecimientos y relatarlos como si fuera un cuento viejo ya superado. Hacía solo unas horas que la había conocido pero Isabel le había gustado desde el primer momento hermosa y con una mirada directa y sincera. —¿En serio que es increíble? dijo el cojo. Nunca había oído nada parecido. —¿Cómo coño habrá hecho eso? preguntó Moses. —¿Se dan cuenta? dijo el cojo. —De lo que quiero decir si pudiéramos conseguir lo mismo que él ser campesas de deambular por entre esos zombies eso sería eso sería definitivo. —Un cura decía Moses más para sí mismo que para los demás. —Había algo en sus ojos que dijo Roberto con la mirada perdida en algún punto indeterminado. —No sé estaban enloquecidos. Toda su su cara su rostro enloquecido completamente fuera de sí. Tenían que haberlo visto tan delgado. —¿Se acuerdan de aquella vieja película Poltergeist? preguntó Isabel. Todos se sintieron. No la original sino la segunda o tercera parte. Salió un tipo calabérico de pelo blanco pues nuestro cura es ese puto hermano gemelo. —Mierda qué grima me daba ese tipo dijo el cojo. Sea como fuere loco cuerdo sacerdote o no es un enemigo soltó a Moses poniéndose de pie. Por lo que dicen de sus palabras creo que él piensa que todo esto es el proverbial día del juicio final tal y como lo cuenta la Biblia. Ya saben donde todas las almas los vivos y los difuntos son invocados ante él y sometidos a un juicio que etcétera etcétera. —Mierda dijo Roberto sí exacto mierda se lo ha tomado a pies juntillas y aunque no sabemos cómo hace su particular truquito está usándolo para alimentar su enfermiza fantasía. —Bueno interrumpió Isabel acaparando todas las miradas quiero decir o si o sea todo esto de los muertos volviendo la vida no sé y si fuera verdad Moses sonrió con amabilidad —Bueno Isabel dijo la parábola del juicio final es una de las más importantes del evangelio habla del día del final de la historia de la sentencia definitiva de Dios sobre los seres humanos ese texto parece adornado con muchas leyendas y representaciones bastante plásticas pero no deja de ser una parábola lo sé lo sé pero es todo tan surrealista ahora sea como fuere tenemos ahora un gran problema dijo el marroquí ¿cómo diría que ese sacerdote los encontró? salen a menudo se asoman a los balcones Roberto pestañeó pasando la mirada entre Mary e Isabel no salimos nunca teníamos ese supermercado justo bajo la casa como les hemos dicho antes pero sí usábamos las ventanas claro y la azotea a Isabel le encanta mirar por la ventana se pasaba horas mirando la calle eso dijo Isabel un poco incómoda eso fue cuando lanzamos las cuartillas ¿cuartillas? sí pensamos que podría haber más gente como nosotros supervivientes escondidos en sus casas en alguna parte al fin y al cabo si nosotros lo estábamos logrando seguramente alguien más también hizo un gesto vago con las manos como ustedes así que escribí unas cuartillas muchas tal vez como unas quinientas y las lanzamos desde el tejado queríamos que el viento las propagara por todas partes en la cuartilla pusimos la dirección donde nos encontrábamos y de repente cayó en la cuenta Dios así fue como como nos encontró Moses se revolvió en su asiento bueno no es seguro se me ocurren otras formas quizá porque los vio en la azotea o en la ventana o escuchó ruidos o de repente abrió los ojos era ya prácticamente a las seis pero en invierno anochecía temprano y el día nublado no apoyaba a prolongar la luz natural antes no lo había notado pero el cojo ya había encendido la pequeña luz de la mesita del salón se levantó rápidamente y la apagó dejando que la penumbra inundara rápidamente la habitación ¿qué ocurre? preguntó Roberto levantándose rápidamente la luz a esos espectros no les importa pero a un ser humano solo tendrían que darse un pequeño paseo por el centro para encontrar donde nos hemos escondido qué estúpido he sido tal vez ya nos haya encontrado la luz dijo Mary con un débil hilo de voz cierre los batientes Josué dijo Moses se aseguraron de cerrar bien todas las ventanas afortunadamente era una casa vieja y las ventanas eran estrechas y provistas de batientes de madera no te persianas luego taparon la lambarita con la tela de una camiseta y se atrevieron a encenderla de nuevo la luz era muy tenue pero suficiente para poder ver las formas de la habitación tendremos que tener mucho cuidado con estas cosas de ahora en adelante dijo Moses en voz baja ceñudo pues me cago en su puta madre dijo el cojo de repente como si no fuera bastante duro tenemos que escondernos de noche de acuerdo y qué pasa si quiero asomarme de día y ese tipo está mirando y si no lo vemos y si se esconde en el piso de enfrente es una puta mierda ya pensaremos en algo dijo Moses en un tono de voz conciliador de cualquier forma Josué y yo estamos pensando en irnos a otra parte esto es el centro de la ciudad es bastante posible que otras zonas estén menos pobladas muertos vivientes puede que haya más gente puede que en otras zonas todo sea diferente hubo unos instantes de silencio la idea de escapar de algún modo había pasado por la cabeza de todos la idea de salir zumbando por la autopista una autopista que en sus sueños desvaídos aparecían sin autos accidentados o abandonados y vacía de esas cosas muertas pero nunca habían considerado seriamente que fuera posible ¿y cómo vamos a hacer eso? preguntó Isabel aún no lo sé tengo una ligera idea estuvimos hablando ayer de ello y esta mañana he estado mirando un poco y creo que puede hacerse pero aún no lo he madurado mucho pero me imaginé que podríamos arreglar y acondicionar una vieja furgoneta que tenemos en el garage abajo está bien cerrado así que podemos trabajar tranquilamente una furgoneta preguntó Roberto sin comprender él había visto cómo un grupo de zombies volcaban con facilidad un Hyundai en su ansia por atrapar a los que iban en su interior acondicionada cosas como protecciones para las ruedas cristales de rejilla metálica barras de acero para fortalecer la corcería y unas cuñas como las de un quitanieves para patrar a los zombies que se pongan en medio wow dijo Roberto sin saber si se acierta si estaba escuchando una proposición seria o se trataba de una broma miró a los ojos a Moses pero no vio en ellos ningún atisbo de humor está como una cabra no como un rebaño de cabras dijo el cojo de repente le has dejado sin habla en serio míralo río de buena gana cree que estás de loco ¿por qué? preguntó Isabel tenía los ojos chisposos llenos de la clase de ilusión que es capaz de conferir la idea de libertad embutida en la imagen cabernesca de una furgoneta aclimatada para atravesar un mar de muertos vivientes yo creo que es una idea genial tal vez funcione tal vez bueno ya lo veremos dijo Moses con una ligera sonrisa en la comisura de los labios visiblemente animado por el cálido apoyo de Isabel no vamos a resolverlo todo hoy ha sido un día muy duro para todos y de todas formas no estoy muy contento con esa luz encendida sin saber cuánto puede filtrarse fuera Málaga está tan oscura que incluso algo de tenue puede refugir como el faro de Alejandría así que aunque es temprano sugiero que vayamos a dormir ya veremos las cosas desde otro prisma mañana capítulo 22 al día siguiente anduvieron todos de bastante buen humor había buena química entre el grupo y todos lo notaban Mary tuvo sueños inquietos y sollozó a ratos pero Isabel estuvo siempre con ella y cuando llegó la mañana se encontraba mucho mejor y era capaz de responder preguntas sencillas con frases coherentes Roberto celebró mucho la mermelada de las provisiones del ejército decía que tenía un sabor que le recordaba la cocina de su abuela y repitió varias veces el cojo por su parte encontró una inesperada tregua en el tormento que se había desatado en su boca pero para no atentar al diablo prescindió del desayuno todavía de buena mañana bajaron al garage Isabel no pudo esconder una expresión de decepción cuando se encontró con el lamentable aspecto que presentaba la furgoneta mientras descendían los escalones hacia el garage escuchando el plan de Moses se había imaginado una furgoneta robusta de grandes ruedas dentadas y aspecto sólido capaz de transportarlos a todos fuera de aquella pesadilla a un lugar mejor sin embargo mientras explicaba sus planes para con la furgoneta algo en el tono del voz de marroquí la volvía a tranquilizar tenía fe en su plan sabía que era plausible y notaba que iba a poner todos los medios a su alcance para conseguir hacerlo realidad también Roberto se dejó llevar por el entusiasmo de Moses escuchó con atención cómo planeaba atornillar las planchas de protección alrededor de los neumáticos como imaginaba que podría solucionar el problema de las cuñas frontales sin tapar la entrada de aire al radiador y otras geniales menudencias su vívida expresión contagiaba carcajada de promesas de mañana un poco más tarde aquel mismo día durante el almuerzo compartieron historias de sus peripecias individuales cada uno contó con más o menos detalle cómo habían sido los primeros días de supervivencia desde que el caos se desató en ocasiones los relatos alcanzaban cotas lúcubres pero todos habían pasado ya por mucho como para que ciertas cosas les afectaran demasiado Roberto no había hablado nunca de su propia experiencia pero alentado con la calidez de las velas que el cojo había dispuesto en la mesa habló con voz baja y grave ¿se acuerdan cuando las calles empezaron a llenarse de zombies y la gente se tiró a la carretera para huir? yo también acabé por pensar que sería la mejor solución bueno ya saben Malaga era una mierda tan grande que empezaba a ser peligroso incluso quedarse en casa demasiadas bandas pillaje y gente desesperada que quería tus cosas aunque fuera la maleta del abuelo cargada con calzoncillos rancios hizo una pequeña pausa intenté mantenerme lejos de todo eso pero aquella tarde vi como una familia paraba a una furgoneta que iba por la calle no escuché lo que decían pero el hombre bueno él hablaba con el conductor a través de la ventanilla la furgoneta aceleró por un momento como si quisiera continuar pero el tipo metió la mano el conductor la arrastró durante un rato mientras su familia chillaba y entonces el hombre sacó un revuelver de su bolsillo con la mano libre y disparó hasta cinco veces al interior dejaron el cadáver en el suelo y se largaron creo que por ese tipo de cosas dijo Moses en voz baja no lo logramos creo que la infección zombie sacó lo peor de la gente Roberto asintió brevemente y continuó en aquel momento supe que debía irme antes de que un adolescente con una katana me rebanara el cuello de un momento a otro en un delirio histérico tenía una vieja moto riejo guardada en el garage así que me decidí ustedes ya lo saben las carreteras estaban completamente colapsadas no había forma de mover ningún vehículo un solo centímetro en ninguna dirección el ambiente estaba tan caldeado que hubiera podido hacer volar todo por los aires con una sola cerilla la gente se chillaba peleaban por razones sin sentido y bueno aún era peor cuanto más te acercabas a según que zonas donde los autos habían sido ya abandonados era un espectáculo atroz ver el tráfico colapsado las luces sin apuestas los motores en marcha y las puertas abiertas por allí ya empezaban a vagar los muertos vivientes nada se les escapaba ningún conductor encerrado en su vehículo nadie que se atreviera a adentrarse en la zona Jesús dijo Isabel vividamente impresionada por el relato narrado en el tono neutro y hasta indiferente de quien relata una atrocidad que ha superado hace tiempo en la zona del parque habían montado un auténtico fortín alrededor del ayuntamiento y el banco de España continuó Roberto aún había policías pero muchos más zombies aún no sé cómo me atreví a pasar utilizando los caminos petonales entre los arbustos del parque pero manejaba bien aquella cabrona de moto ¿qué hacía la policía? quiso saber el cojo tenían allí un tinglado de mil demonios no sé cuántas furgonetas operativas tenían dispuestas en hileras ni cuántos efectivos había allí reunidos pero muchos más de los que se veían en las calles intentando poner orden les daban con todo disparos por todas partes había una mareda tremenda como si acabaran de lanzar los jodidos fuegos artificiales de la feria pero los zombies se levantaban claro que se levantaban una y otra vez y volvían a lanzarse contra ellos carajo dijo el cojo algunas veces me acuerdo de ellos me imagino que aquello bueno acabó mal se produjo un instante de silencio donde hubo rostros cabizbajos Roberto bebió un poco de agua y continuó su relato eventualmente conseguí llegar a la salida de Málaga había autos tan grandes pequeños autobuses camiones un hormigón era prácticamente cualquier cosa que pudiera llevar a alguien se había puesto en marcha me fijé en algo el atasco era en las dos direcciones gente que escapaba hacia algún lugar y gente que venía de esos lugares e intentaba entrar en Málaga como si la salvación estuviera allí río entre dientes era como un escenario de película una hilera interminable de luces en auto emanando un pequeño vaho debido al calor de los motores yo avanzaba como podía ante la circulación pero la caravana estaba completamente parada y la gente estaba fuera de los vehículos por todas partes hablando entre sí lo que complicaba aún más mi avance recuerdo que todavía había gente que intentaba hacer funcionar sus móviles tal vez las cosas habrían sido diferentes si las comunicaciones no hubieran caído tan pronto ¿no? interrumpió el cojo al menos el ambiente no era tan malo como en la ciudad dijo Roberto era menos tenso pero igualmente dramático y entonces me derribaron ¿te derribaron? sí no lo vi venir alguien me dio un soberano codazo cuando pasaba a su lado casi hacia atrás y la moto siguió su curso unos metros para acabar tirada en el suelo me quedé sin respiración unos instantes tumbado en el suelo con el pecho y la espalda doloridos nadie vino a ver cómo estaba a ayudarme a incorporarme o a preguntar si necesitaba ayuda acaso pero cuando pude sentarme en la moto ya no estaba se habían ido con ella qué hijos de puta soltó el cojo con una expresión asqueada en el rostro aquello lo cambió todo me quedé un rato por allí apoyado en la barrera de la cuneta tenía una botella de agua en mi mochila y eso es lo que hice todo aquel rato dar pequeños sorbos mientras dejaba pasar al tiempo porque ni avanzar ni retroceder parecían tener sentido ya la ciudad se veía a lo lejos varias columnas de humo ascendían en lenta procesión de algunos lugares entonces llegaron los zombies Isabel escuchaba con creciente tensión sus ojos despavoridos no apartaban su atención de Roberto al principio era solo con clamor lejano continuó se escuchaba a lo lejos como un murmullo inquietante entiéndanme era como si la locura llegara por el sur había gritos y ruidos contundentes que no podíamos identificar pero el clamor iba increciendo y eso minaba el ánimo de la gente era tan evidente que algo llegaba que más de uno sacó su auto como pudo de la interminable hilera y lo condujo fuera de la autovía por las colinas jibosas de los campos de alrededor después de unos minutos llegó gente corriendo eran los primeros la gente les preguntaba al pasar querían saber pero ellos no se detenían no gastaban aliento en soltar palabra si hubieran visto sus caras parecían correr al borde mismo de sus fuerzas pero aún así no se detenían eso me inquietó y mucho y qué ocurrió entonces preguntó el cojo eran ellos naturalmente los muertos habían ido creciendo en número desde la ciudad y todas aquellas personas aferradas en sus vehículos intentando protegerse dentro de ellos eran como latas albóndigas para abrir y comer los que morían volvían a la vida muy poco tiempo después y se sumaban a la vara varie fue una carnicería y se extendió tan rápidamente como lo pueden imaginar muchos no pudieron ni reaccionar algunos se tiraron al monte por el lado donde yo estaba pero aquella era una zona escarpada con numerosos cortados y era de noche y si había luna no lo recuerdo pues el humo de los incendios había teñido con un espeso manto al cielo así que decidí no seguirlos en lugar de eso crucé la mediana y me tiré campo a través de la vuelta de la ciudad ¿qué carajo? ¿acaso volviste otra vez? preguntó el cojo Roberto se encogió de hombros no podía seguir corriendo por la carretera hacia el norte ese era el camino que casi todos seguían pero sabía que no llegarían muy lejos se fatigaban se rendían los que estaban más al norte los detenían y las preguntaban histéricos y todo eso frenaba su avance no me salí de la carretera la colina que iba siguiendo llevaba directamente de vuelta a Málaga a la circunvalación mientras bajaba miré hacia atrás por última vez eran todos zombies corredores ya saben totalmente ebrios de sangre y gritos y qué fuertes eran los autos se sacudían violentamente entre sus zarandeos ningún cristal aguantaba más de un empellón las víctimas eran sacadas de sus vehículos por las ventanillas rotas o perseguidas a una velocidad que ningún ser humano podría haber igualado entonces me volví y corrí tanto que cuando terminé estaba mareado las sienes me palpitaban con tanta fuerza que creía que iba a sufrir una embolia carajo roberto pero no lo entiendo por qué volviste cómo conseguiste llegar al centro de nuevo preguntó el cojo viví bastantes aventuras dijo con una sonrisa un tanto forzada la primera noche me quedé escondido en una caseta de información a pie de obra detrás de una mesa estaba agotado tanto mental como físicamente al día siguiente las cosas parecían un poco más calmadas y avancé como pude un par de calles vi un restaurante y entré a ver para ver si podía comer algo y avancé como pude allí finalmente conocí a Arturo un amigo nuestro que murió cuando el cura nos sacó de la plaza de la merced al oír mencionar a Arturo Isabel cogió de la mano a Mary quien parecía escuchar el relato con los ojos fijos en alguna parte del suelo nos quedamos dos días en el restaurante mirando al exterior y escondiéndonos cuando ellos pasaban encontrábamos todavía gente en las calles que iban presurosas a alguna parte continuó Roberto unas personas nos dijeron que había barcos cargando a la gente en el puerto que intentarían llegar hasta allí nosotros escogimos nuestro propio camino y tardamos mucho más en avanzar era complicado había zombies por todas partes y aunque intentábamos evitarlos no siempre era posible por fin nos vimos en la plaza de la merced y descubrimos que no podríamos seguir avanzando había demasiados y dirigió una mirada a Isabel allí encontramos a David haciéndonos señas para que entráramos a la casa ya ya no volvimos a salir hasta que nos encontraron ustedes al terminar su historia se produjo un grave silencio Moses había permanecido callado todo el tiempo asimilando toda aquella información él y el cojón no habían salido mucho de su casa y desconocían gran parte de toda la historia que había convertido a Málaga en un hervidero de muertos vivientes hubo otros relatos aquella noche e Isabel añadió algunos detalles de su propia experiencia hasta que llegó a la plaza de la merced y de cómo John había caído enfermo pero su tono de narración fue menos tenebroso y ayudó al grupo a recuperarse del sinsabor en el que habían caído como para distender el lúgubre relato y la atmósfera que se había creado a las historias tenebrosas que a cada uno le había tocado vivir le siguió un saludable punto de conversación trivial aderezado con una tanda de chistes orquestadas por el maestro de ceremonias Moses Bays volvieron las risas aunque moderadas y terminaron el día celebrando con raciones extra Mary que aunque mejor no terminaba de recuperarse del shock parecía encontrar las raciones de caballa y merluza particularmente deliciosas por lo que las proporcionaron en gran número capítulo 23 transcurrieron algunos días días amables sin muchas complicaciones Mary por fin había roto a llorar y lloró largamente a la muerte de John y la de Arturo Moses celebró una pequeña misa para honrar su memoria y sus palabras fueron cálidas y hermosas y tanto Mary como Isabel y Roberto se sintieron muy reconfortados después de aquello se sintió mejor y estuvo animada con el hecho de encontrarse con un nuevo lugar rodeada de gente nueva que le gustaba tenían mucho cuidado de no hacer ruido y se retiraban temprano a dormir para evitar usar la luz costumbre que por otro lado era ya normal en todos ellos desde hacía tiempo una de aquellas noches el insomnio sorprendió a Isabel Mary a su lado se entregaba a la prosaica tarea de conjurar largos y pesarosos ronquidos desesperada después de estar horas dando vueltas en la cama como una salchicha en un sartén se decidió a salir de la habitación en el salón dormían los tres hombres pero intentaría salir un poco al balcón para respirar aire puro se sorprendió al ver la puerta del balcón abierta había allí una figura apoyada en la baranda le gustó comprobar de quién se trataba hola dijo en susurros al salir al balcón Moses se volvió vaya buenas noches me has atrapado dijo sonriendo Isabel le devolvió la sonrisa bueno no creo que nadie se entere de todas formas todo está apagado si seguimos hablando en voz baja no creo que pase nada o si quiero pensar que no Isabel se apoyó en la barandilla a su lado la noche era fresca progradable a pesar de la oscuridad no quiso mirar abajo donde los espectros vagaban en silencio en un lugar miró hacia el cielo estrellado era un espectáculo impresionante gracias a la ausencia de contaminación lumínica casi se podía ver la nebulosa esa sustancia mágica que parecía entretejer las estrellas es precioso sí que lo es no duermes le preguntó a Vin no suelo dormir mucho es una especie de maldición familiar vaya dijo Isabel tímidamente yo solía encender el ordenador y mirar cosas por internet cuando no podía dormir el brillo de la pantalla era buenísimo para quemarse los ojos Moe se rió sí internet obra cumbre de la intercomunicación humana ojalá funcionara ahora sería de lo más útil para saber qué está pasando desde luego pero tú crees que hay más gente ¿no? que no te quepa la menor duda creo que la situación nos pilló desprevenidos a todos nada estaba preparado para algo así piensa en el factor psicológico nadie pudo combatir al familiar que había sido infectado y te miraba con ojos vidriosos y la boca entreabierta ni siquiera la policía supo entender qué pasaba hasta que fue demasiado tarde era no sé demasiado fanatismo y fantástico para poder interpretarlo sí eso es cierto admitió Isabel pero ¿sabes qué? creo que por todo el mundo hay supervivientes como nosotros gente que lucha y hace planes para buscar a otros supervivientes como tus cuartillas Isabel dijo sonriendo y mirándola a los ojos creo firmemente que nos recuperaremos reconquistaremos todo lo que hemos perdido volveremos a controlar la situación y aprenderemos a vivir con el problema lo haremos y quizá entonces los que hayamos quedado pareciaremos más el regalo de la vida será una nueva etapa para el ser humano Isabel se quedó pensativa en los instantes me gustaría compartir tu entusiasmo pero no sé quiero decir no funcionan los móviles no hay internet no hay electricidad la televisión todas esas cosas pueden fallar y fallaron muchas veces en el pasado pero siempre había planes alternativos y solían ponerse de nuevo un saneamiento en caso de crisis con la mayor rapidez posible era prioritario pero hace ya meses que nada de eso funciona escúchame Isabel en algún momento y te lo prometo alguna de esas cosas volverá a funcionar alguien pondrá en marcha de nuevo toda aquella tecnología alguien pulsará los botones y subirá las palancas ya lo verás el humano no se va a acabar aquí Moses sonreía y algo en sus ojos le infundió una renovada oleada de esperanza Isabel pensó que tenía sentido y entonces reparó en un pequeño aparato de radio que esperaba en la pequeña repisa junto a la puerta del balcón ¿cómo esto? ¿se capta algo? preguntó Moses miró la radio equipada con su rudimentaria antena casera la había olvidado completamente no me temo que no pero prueba encenderlo ahora dijo curioso hace tiempo que no el aparato crepitó cuando Isabel pulsó el botón de encendido la estática brotó por los pequeños altavoces movió el dial lentamente primero en un sentido y luego en el otro pero la banda estaba vacía Isabel no podría decir lo que había esperado pero la confirmación de que ya nadie estaba al otro lado la desalentó de una manera como nunca había podido prever imagino aquellos estudios desde donde emitían los programas ahora ya vacíos de no ser por un par de espectros uno de ellos todavía con unos auriculares en los oídos recorriendo sus oscuros pasillos para siempre jamás un escalofrío casi imperceptible le recorrió Moses tampoco pudo ocultar su decepción la expresión en su rostro le delataba suspiró y giró la cabeza hacia el cielo es como esas estrellas dijo algunas de las luces que vemos tienen millones de años de antigüedad su luz emitió cuando las primeras amebas poblaban la tierra muchas ya no estaban cayó de momento voy a entrar estoy cansado de mirar las estrellas de mirar cosas muertas en los días sucesivos comenzaron las tareas de acondicionamiento de la furgoneta bastaron unos cuantos viajes a algunas tiendas de alrededor para provisionarse de los principales ásperos otro día de materiales se obtuvieron de los vehículos abandonados en la calle como las ruedas nuevas o el gordabarro reforzado sacado de un viejo modelo de Nissan que aún tenía la barra metálica en el frontal los tres hombres hicieron buenas migas y a menudo se quedaban charlando en el garage después del trabajo compartiendo unas latas de cerveza era esto un trabajo duro sobre todo porque usaban una batería de lámparas de queroseno para iluminarse pero cada pequeño tornillo pensado en la carrocería reforzaba su ánimo y mejoraba su talante trabajaban duro para construirse una vía de escapa hacia prados más verdes una noche Isabel conectó de nuevo la radio había estado encendiendo la llapa cóndola cada vez con menos frecuencia en las últimas semanas era cada vez más un proceso automático que ya no traía ninguna sensación consigo la esperanza había remitido completamente sin embargo aquella noche Isabel dio un respingo cuando una voz queda brotó inesperadamente del aparato Moses que había estado dormitando en el sofá se puso en pie de un saldo a Carlos el polideportivo de Carranque estamos en disposición de garantizar su supervivencia repetimos podemos garantizar su supervivencia contamos con agua víveres personal médico e infraestructura suficiente para sustentar una pequeña comunidad de más de 30 supervivientes una forma segura de llegar hasta nosotros es a través de las alcantarillas por lo que podemos decir son seguras desde la zona del corte inglés hasta el polideportivo este es un mensaje grabado que se repite cada 15 minutos en esta frecuencia te esperamos Dios dijo Moses sentiendo un zumbido en las sienes similar al dolor de cabeza pero más intenso y menos doloroso Isabel se tapó la boca con las manos no toques el dial dijo Moses no, 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 no permanecieron unos segundos en silencio mirando el pequeño aparato de radio intentando digerir las palabras que habían escuchado Moses levantaba los brazos como intentando abarcar la magnitud de la noticia que acababan de recibir Dios mío dijo despacio están están justo ahí al lado ha dicho una comunidad de 30 personas espera que los demás escuchen esto dijo Moses corriendo hacia el dormitorio unos minutos más tarde estaban todos sentados alrededor de la radio escuchando la repetición del mensaje sonreían y se abrazaban y charlaban sobre lo que habían escuchado comentando todos los detalles en cada pausa cuando el mensaje comenzaba de nuevo puntual como un reloj de cesio todos callaban delintándose con aquella voz grave y queda las alcantarillas se dan cuenta cómo no hemos pensado antes en esas putas alcantarillas preguntó Moses el cojo negaba con la cabeza las alcantarillas de Málaga son muy estrechas dijo al menos en la zona centro no me son desconocidas alguna vez que otra tuvimos que usarlas para bueno hizo un gesto vago eso fue ya bastante tiempo antes de ir a la cárcel son viejas y no creo que puedan recorrerse de un lado otro sin salir a la superficie puede que fuera así en otro tiempo pero muchos de los túneles están tapeados o bloqueados por los cimientos de algunas casas en otras secciones hay tuberías nuevas tan grandes que ya no se puede continuar por ellas en cualquier caso son peligrosas hay pozos oscuros por los que podemos caer sin darnos cuenta sobre todo porque a veces hay plásticos o acumulaciones de cartones y otras cosas que tapan esos agujeros pero bueno no debemos olvidar las ratas cucarachas y una cantidad tan grande de mierda que ya nunca encontraremos agua suficiente para limpiarnos del todo en cualquier caso prefiero la mierda que esos zombies cortó roberto mirándole con un deje de perplejidad en el rostro quiero decir que no es el único camino también tenemos la furgoneta no está lista y ya hablamos de eso no sabemos cómo van a estar las carreteras dijimos que la probaríamos primero solo dos de nosotros a ver cómo estaba todo bueno calma pidió Moses claro que terminaremos la furgoneta si es que vamos a usarla al fin y al cabo no tenemos excesiva prisa aún quedan bastantes provisiones y tenemos las tiendas alrededor para abastecernos de agua y lo que vayamos necesitando merece la pena probarlo de las alcantarillas no dijo Isabel mirando al cojo y buscando la reconciliación solo probar ver cómo está todo si sabemos que existen esos riesgos podemos evitarlos con cautela la mayoría de los peligros lo son porque no se sabe de su existencia en eso tiene razón dijo Moses sonriendo además te tenemos a ti de guía es una buena forma de averiguar si se puede o no de acuerdo cabrones dijo el cojo entre dientes meteré mi paticorto cuerpo serrano en la mierda si es que así lo quieren todos rieron contrariamente a lo que era habitual siguieron planeando hasta altas horas de la madrugada demasiado excitados con la posibilidad como para pensar en conciliar el sueño la perspectiva de encontrarse otra vez inmersos en un grupo de gente de 30 personas confería una dimensión inusitada a la palabra comunidad los días que siguieron trajeron una febril actividad Moses, Roberto y el cojo salían a menudo por los bazares de alrededor para encontrar botellas de agua un frontal guantes de goma y cuerda se habían vuelto muy duchos en el arte de esquivar y manejar a los espectros y poniendo un cuidado especial en no excitarlos demasiado un día de buena mañana el cojo se adentró por fin en las alcantarillas era aún peor de lo que recordaba avanzó con dificultad y como teso en el laberinto del minotauro usaba un cordel como guía para recorrer el camino de vuelta el túnel era angosto y de techo bajo y tenía que doblar las rodillas y andar encorvado para avanzar el hedor era lo peor tuvo que taparse la nariz con su camiseta y aún así resultaba tan sufocante como plegador y no faltaron las arcadas en su periplo subterráneo sin embargo no encontró ni una sola rata constató en cambio que sí era posible avanzar mucho más lejos de lo que había pensado y aunque era difícil decirlo calculó que prácticamente había llegado hasta el río que separaba la zona centro del edificio del corte inglés a su vuelta la noticia fue celebrada con gran alegría por el resto del grupo y una cosa necesitamos máscaras o filtros de aire o lo que sea porque joder allá abajo apesta como no pueden imaginar de acuerdo dijo roberto visiblemente contento podemos ir mañana por más equipo más frontales botas y demás no creen mirando a mouses como buscando su aprobación cuánto podemos tardar creo que podremos irnos en dos o tres días bueno tendremos que cargar todas las provisiones que podamos en mochilas amigo dijo el cojo al fin y al cabo no sabemos lo que vamos a encontrarnos eso es justo lo que estaba pensando dijo mouses todos guardaron silencio mientras hablaba isabel lo estudiaba ya para entonces de forma completamente subliminal se había creado un consenso no vocalizado según el cual mouses se había erigido como una especie de líder del grupo cuando mouses hablaba le dejaban hacerlo su opinión se buscaba sus ideas casi nunca se discutían sencillamente porque eran buenas y siempre tenían sentido sabemos que podemos llegar hasta el río pero después de eso tendremos que salir a la superficie y cruzar hasta el otro lado y después Carranque aún queda lejos hay una calle larga que nos llevaría hasta allí si no recuerdo mal había una entrada pero de acuerdo imagínense que llegamos hasta allí probablemente exhaustos y llenos de mierda hasta las rodillas y después qué hacemos llamamos a la puerta cuántos de esos espectros creen que encontraremos y si es que hay una bueno ustedes saben comunidad entera allí dentro cuántos estarán frenéticos de esos que son realmente peligrosos me refiero se excitan con la presencia humana con la actividad podemos cruzar el río y volver a las alcantarillas sí definitivamente voto por eso dijo Roberto imitando la voz de Samuel L. Jackson de acuerdo salimos de las alcantarillas cruzamos el río por el puente y llegamos al otro lado allí buscamos otra alcantarilla y recorremos la distancia que nos separa hasta Carranque y una vez allí ya veremos qué pasa eso suena como un buen plan dijo el cojo con una risa socarrona no podemos ponderar lo impendorable quién sabe lo que encontraremos allí así que movamos nuestros culos y que Dios nos proteja Isabel no dijo nada pero al oír la referencia del padre que está en los cielos sintió un escalofrío como no lo había sentido desde que toda la plaga había azotado el mundo desde el principio que está en los cielos el ques